Hola niños, buenos días, bienvenidos a esta clase del curso de computación. El día de hoy estamos en la hoja número 18 trabajando algo bastante importante, una variación a lo que hemos venido haciendo. Es decir, ya hemos trabajado el tema de las viñetas, ya sabemos cómo utilizarlas, pero se pueden agregar más viñetas dentro de las viñetas. ¿Y cómo es eso? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Abrimos un nuevo documento de Word. Ahora acá, vean lo que nos dice el folleto. El día de hoy vamos a aprender a dividir o agregar más viñetas dentro de las viñetas. En primer lugar dice, debemos escribir el texto, los colores se dividen en... Entonces escribimos, los colores se dividen en dos puntos, ajá. Presionamos Enter. Una vez aquí, seleccionamos un estilo de viñeta que queremos para nuestro primer grupo de viñetas. Entonces nos venimos acá y seleccionamos este, por ejemplo, ¿verdad? Después escribimos primarios, primarios, dos puntos. Después le damos Enter, ajá. Y esta vez, para empezar a escribir los colores primarios, tenemos que presionar una tecla para dividirlo o para incluirlo dentro de nuestras viñetas. ¿Cómo hacemos esto? Dentro de su teclado, el cual lo voy a poner acá, teclado en pantalla, dentro de su teclado existe una tecla llamada Tab o Tabulador o una tecla que tiene dos flechitas, una para la izquierda y otra para la derecha. Si ustedes ya la encontraron, ya la ubicaron, la cual queda arriba del bloc Majus, que está justamente acá. Una vez que ustedes la hayan encontrado, cuando estén acá abajo, una vez que le hayamos dado Enter primero a esto y nos hayamos posicionado acá, como que si fuéramos a escribir otro color, en lugar de escribir otro color, lo vamos a mover y para moverlo, pues presionamos la tecla Tab y listo. Se ha creado un nuevo conjunto, una viñeta dentro de otra viñeta. Entonces acá escribimos, por ejemplo, ¿verdad? Rojo, amarillo, azul. ¿Verdad? Ahora, lo que toca es los colores secundarios. ¿Cómo hago esto? Ustedes se dan cuenta que me quedé aquí, entonces presiono otra vez Enter y listo. Me regresó a la anterior viñeta. Ahora escribo secundarios, dos puntos, presiono Enter, ¿sí? Presiono Enter y de nuevo, ¿cómo hago para moverlo? Una vez acá presiono la tecla Tab o la tecla de las flechitas que está aquí abajo, ¿verdad? Lo presiono y listo. Ya me lo creó ahí, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es de que venimos acá y vamos a escribir los colores secundarios, ¿verdad? Los cuales, estoy mal, es el violeta, el verde y el anaranjado. Y listo. Así es como se dividen los colores primarios y las viñetas. Tenemos viñetas dentro de otras viñetas. A estas viñetas también se les puede cambiar el estilo. Por ejemplo, yo puedo ponerlas acá así. Selecciono estas y puedo ponerles de igual forma acá, este acá. Y así sería la forma de cómo nosotros podemos incluir viñetas dentro de viñetas, ¿verdad? Primero hago la primera, ¿verdad? Primarios. Le doy Enter y después presiono la tecla Tab y ahí es donde se me va a mover para poder empezar a escribir los siguientes colores. Así que eso sería todo por la clase del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Siempre recuerden realizar las prácticas para no perderse y estar completamente compenetrados con el tema. Eso sería todo. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.